Bienvenidos a Real Madrid News. Aquí encontrarás todas las últimas noticias, rumores y actualizaciones sobre nuestro amado equipo. También puedes ser parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal, compartiendo este vídeo con tus amigos y dejando un like para demostrar tu apoyo. El Borussia Dortmund celebró el triunfo del Madrid sobre el City, se activa la cláusula de Bellingham. Los alemanes se han convertido en aliados sorprendentes del Madrid en la Champions. La victoria del Madrid sobre el City no solo supuso la clasificación para las semifinales de la Champions, sino que también alegró al Borussia Dortmund. En España, muchos esperaban que el Manchester City eliminara al Madrid. El antimadridismo confiaba en Pep Guardiola para evitar una semana catastrófica. Tras las derrotas del Barça y el Atlético en cuartos, preferían ver a un equipo inglés ganar en lugar de uno español, pero sus deseos no se cumplieron. En la tanda de penaltis, parecía que el City tenía la ventaja cuando Modric falló el primer lanzamiento, pero Lunin detuvo los siguientes dos de Bernardo Silva y Kevacic, asegurando la clasificación del Madrid. Pero el triunfo también fue motivo de alegría para el Borussia Dortmund. Los alemanes quieren que el Madrid avance. En el traspaso de Bellingham del Borussia al Real Madrid el verano pasado, se incluyeron bonificaciones de unos 30 millones de euros, 10 de los cuales dependen de que el Madrid gane la Champions. Los alemanes, que aún están en la competición, lo tienen claro. Si no pueden ganar el título, apoyarán al Real Madrid para que lo logre. Un triunfo del Madrid en Wembley, donde se jugará la final, significaría una gran suma de dinero para ellos por el traspaso de Jude Bellingham, por lo que estarán muy pendientes del equipo de Ancelotti. Potencia tu vida con Biglory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Hola Madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.